Es una maravillosa app llamada Honegain. Honegain es una app en el cual capta todo lo que usas tú por internet, lo registra en forma de gigas o megabytes y por eso te están pagando una comisión. Es una app muy fácil de usar, solamente os tenéis que registrar con un correo electrónico, ponéis vuestra contraseña y podéis tener conectado a la misma red wifi, tres aparatos. O sea, pueden ser pc, tablets o un teléfono móvil. Yo no sé por qué, pero aquí tengo cuatro. Pero bueno, creo que son tres lo máximo, aunque aquí de las cuatro solamente están funcionando dos o tres. Y si queréis empezar con cinco euros os voy a dejar en el comentario mi enlace de afiliado que os permitirá empezar con cinco, bueno, son cinco euros, cinco dólares. Y nada más.